Más de 200 emprendedores ofertan útiles escolares para el regreso a clase en la feria escolar que se realiza en el Parque Nacional de Ferias del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, METCA. Estamos ofreciendo lo que son uniformes escolares, lo que es la falda, la camisa, la calceta, los pantalones, todo lo que es un acuerdo para el año escolar 2022, que ya el lunes 24 comienzan las clases de este año nuevo escolar. Se han movido los precios más accesibles con lo que son las faldas, los pantalones, las mochilas. Los padres ahorita están consintiendo mucho a los niños con mochilas nuevas para este año escolar 2022. Algo más que podemos decirles que siempre lo esperamos a partir de mañana, hoy, de las 2 de la tarde para adelante, hay fiesta en la Terraza 1 y aquí en la Terraza 2 van a encontrar sus mejores precios para su vestido. En esta feria escolar, los padres de familia podrán encontrar descuentos en los útiles, ropa y calzado. Siempre, cada año vengo acá a comprar los útiles. Salen bastante económicos, en comparación al precio del mercado, están bastante económicos. Zapato Nica, cuero Nica, muy bueno, resistente, sí, claro que sí. Y todo lo que es en cuero tenemos promociones, desde Cien Córdoba a la faja para arriba, todo cuero. ¿Cuáles son los puestos que más están teniendo? Las fajas y los zapatos de cuero. ¿Y los puestos para los canguritos? Y bastante los canguritos, porque tenemos oportunidad de todo tamaño y en cuero, que no se ve en todos lados, solo nosotros tenemos en cuero aquí. Lo que es zapatos, escolares, desde el más pequeño, los pequeños son los que están vendiendo más, porque los niños que van a entrar al preescolar, desde 3.80 para arriba. Pero 100% cuero. Sí, hemos estado bastante llenos y ha habido bastante movimiento. Los invitamos a todos, antes que se acaben, vengan, porque está todo accesible. El Parque Nacional de Ferias abre sus puertas los fines de semana, desde las 9 de la mañana y cierra a las 8 de la noche.